Señores, vengo hoy con un tema un poco disruptivo. Y esto es como si fuera a términos de... Es un consejo personal para ustedes, para todos. A todos nos ha pasado que en diferentes etapas de nuestra vida siempre aparece mucho genio de la NASA y mucha gente que te quiere decir qué hacer, gente que te quiere asesorar, gente que te quiere decir cómo es que tú vas a romper, pero esa persona no hace eso para ellos. Entonces, raíz de muchos tipos de asesoramientos, de sugerencias y todas estas cosas, me surgió a mí compartirle a ustedes algunas ideas con relación a este tipo de asesoramiento. Si usted se va a comprar un carro y es una marca Mercedes-Benz o BMW, o Macerati, cuando usted se lo vaya a comprar, que sea de esas marcas, busque a una persona que tenga ese tipo de carro. Si usted se va a comprar un Toyota, un Hyundai o un Kia, si usted quiere saber si el carro es económico, buen funcionamiento, capacidad de aceleramiento, búsquese un agente que haya tenido un carro de eso. Si usted piensa viajar a algún país, no sé, España, Estados Unidos, busque a alguien que haya viajado, que le pueda decir un poco sobre la realidad de lo que usted va a vivir ahí. No hable ni ponga, no se ponga a perder su tiempo con gente que le va a dar opiniones de cosas que no tiene, que no ha hecho y que nunca ha logrado. Si usted piensa poner un negocio de, no sé, un salón, un estudio de grabación, usted piensa hacer un canal de YouTube o algo que tenga que ver con redes sociales, busque gente que haya tenido éxito en eso y no escuche a personas que no saben manejar ni siquiera su propio celular, dándole opiniones sobre cosas que ellos no han logrado, no han hecho y que no saben cómo manejar. Siempre que usted vaya a hacer algo, busque personas que estén relacionadas con lo que usted vaya a hacer en la cual usted haya mirado el éxito que esa persona haya tenido y luego usted, en función de ese éxito, entonces usted puede ver eso. Si a usted le están hablando de cómo volverse millonario y cuáles son los millones y por dónde se le entra el agua al coco, por favor, trate de mirar primero cuáles han sido los logros económicos de esa persona, cómo logró tener ese dinero para llegar ahí, para luego usted escuchar consejos, porque la gente que más dan consejos son las que nunca han viajado, las que nunca han estudiado lo que usted estudió, los que nunca han tenido el dinero que usted ha tenido y los que nunca han logrado ninguna de las cosas que usted sí ha logrado. Si usted piensa bajar de peso, usted se va a meter en el gimnasio en un asunto de transformación corporal y todo eso, y usted mira que cuando usted llega al gimnasio, la persona que le está haciendo la evaluación nutricional pesa como 300 libras, váyase de ahí, porque la ley entra por la casa, hay una cosa que se llama coherencia, ni tampoco se lleve del gimnasio que le pone una figura de una persona flaquita que tiene su metabolismo flaquito, pero no es porque haga ejercicio, ni es porque lleva una nutrición adecuada, sino que es un mecanismo para que tú la veas que ella es flaquitica y ponértela ahí. O sea, con esto le digo, señores, que dejen de escuchar el ruido que ustedes tienen al alrededor de toda esta gente que quiere a usted aconsejarlo, decirle qué hacer, ayudarle. Usted tiene que mirar la coherencia en la gente, tiene que mirar, porque aquí la gente le gusta mucho vender humo, de todo tipo de humo, y todos hemos caído en esa trampa. Todos hemos caído en esa trampa, en algún momento u otro hemos caído en esa trampa. Es lamentable como gente que tú vas a hacer una casa y deciden compartirlo, la idea del plano que tiene, y llegan 500 ingenieros, entre familiares, vecinos y amigos a opinar sobre la casa. La casa es tuya, la debes diseñar tú a tu gusto, a tu forma, como tú quieras, vas a tener hijos, es a la forma tuya y de tu esposa, lo van a criar, lo van a formar, en función de lo que ustedes decidan hacer como pareja, porque todo el mundo tiene una opinión diferente, y si nos llevamos de eso nos vamos a volver locos. Vamos a terminar ni siquiera sabiendo ni siquiera quiénes somos nosotros, porque todo el mundo quiere opinar en tu vida, quiere decidir por ti. si te vas a casar, la familia quiere validarte, si la novia es bonita, si es fea, si tiene dinero, si te conviene, si no te conviene, si es con el muchacho, le tiran un pedigrí a ver si él da la talla, si va a poder proveer, si no, de qué familia es, o sea, señores, decidan por ustedes, tomen sus decisiones en su vida por ustedes, ¿usted sabe por qué? porque cuando usted deja que otra persona decida su vida personal por usted, entonces, ¿usted sabe lo que hace? Cuando sale mal, usted le echa la culpa a esa persona, porque usted no se puede responsabilizar por la decisión de otro, porque no fue usted que decidió enamorarse de esa persona, fue a su mamá que le gustó, no fue usted que decidió enamorarse de ese muchacho, fue a su papá que le gustó, ese es que te conviene, entonces, en la vida uno no puede andar así, uno tiene que decidir por uno mismo, quise salirme un poco de la rutina para dar un poco de conciencia y contenido sobre la realidad de las cosas, porque la gente anda muy perdida, la gente hasta se pone una ropa, se mira en el espejo y no sabe si decidió bien esa camisa, si usted la vio y es la verde, póngasela, si la pareja le dijo que eso no está mal y usted no le ha pedido opinión, esa es la que usted se quiere poner, déjese la puerta, usted que se tiene que sentir bien porque si usted se la quita para complacerla a ella, entonces, adivine qué, la que está feliz es ella, usted está amagado, porque usted quería ponerse la camisa verde y ella quería que usted se pusiera la roja, entonces, ¿quién está feliz ahora? Ella está feliz, usted está amagado, entonces, así no puede ser, lo que usted tiene que hacer, tiene que hacerlo por usted, sentirse bien usted, ahora, si usted le pide una opinión a la otra persona, mira, cómo me queda esa camisa, combina, se ve bien, eso es una opinión, si la persona le dice que no le queda tan bien, usted decide cambiársela, pero lo que usted decida, lo que yo le quiero decir es que sea porque usted lo decidió, porque usted está convencido de que la decisión de cambiarse la camisa es correcta es correcta y es buena para usted, no porque usted se está poniendo una cosa porque fue el otro que le eligió para usted, aprenda a decidir por usted y aprenda a hacerse responsable de las cosas que le corresponden a usted, tanto si le va bien, usted se siente bien porque lo hizo usted y se lleva los méritos de haberlo hecho bien y así también cuando le va mal aprenda a aceptar que la vida también las cosas van mal y si van mal pues usted debe decir soy responsable decidí mal y es mi responsabilidad y así es como las personas comienzan a volverse mejores seres humanos con más capacidad cognitiva con más moral con más honestidad porque usted puede engañar a todo el mundo pero usted no se puede engañar a usted mismo muchas gracias Yadira Marte haciendo política diferente gracias